Gracias chicos, ya estamos por acá siempre recomendándoles lugares muy buenos donde usted puede ir a realizar sus compras navideñas y donde los niños por ejemplo se la pasan muy bien, pues hay muchas amenidades que usted puede realizar junto con ellos lugares donde comer, donde comprar y por supuesto mucha seguridad, nos vamos juntos hasta Oakland Mall a ver que es lo que nos ofrece ¿Qué tal amigos? Día de la mañana, yo soy Herbert y como siempre llevándoles de todo un poco hoy les tengo una excelente noticia y es que se acerca la época navideña, época de compartir con nuestra familia y por supuesto la época de muchos regalos y en esta ocasión Oakland Mall no podía faltar con sus excelentes promociones de fin de año ¿Quieren conocerlas? ¡Acompáñenme! Así es amigos y por supuesto en esta época navideña no podía faltar Oakland Mall con todas sus promociones y me encuentro con Natalia Cozzo que nos dará un poquito más de información acerca de estas promociones que nos trae Oakland ¿Qué tal Natalia? Muy bien, gracias, gracias por acompañarnos. Les contamos que en Oakland Mall ya estamos listos para darle la bienvenida a la época más linda del año, la Navidad Para los niños que nos acompañan a hacer las compras, ¿qué promoción nos traen? Así es, para los niños, para nosotros lo más importante son los momentos en familia Así que hemos preparado muchas actividades para hacer en familia con los niños especialmente Entonces hemos inaugurado una nueva área de entretenimiento para los niños Este es un castillo mágico, es un castillo en donde los niños pueden pasar el tiempo que deseen Es una piscina de pelotas con resbaladeros y simula ser un castillo de hielo Los fines de semana déjenme contarles que tenemos en la fachada del centro comercial quema de estrellitas todos los sábados y domingos y derretir marshmallows en familia también todos los fines de semana Esto es sin ningún costo, sábados y domingos en la fachada de Oakland Mall Para todas las personas que queremos hacer nuestras compras navideñas también tienen por supuesto unas promociones buenísimas, ¿no? Claro, tenemos promociones espectaculares Oakland Mall presenta las mejores opciones de compra en el país Y aparte de todo, premiamos su compra, tenemos la promoción Duplica tus compras ¿De qué se trata esta promoción? Les voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender súper bien Uno hace su compra, por ejemplo, 500 quetzales La deposita en el buzón, en el kiosco de información Todos los días estaremos haciendo sorteos Si usted fue ganador, nosotros automáticamente lo que haremos es devolverle mil quetzales para gastar en Oakland Mall Esto es duplicar las compras Y si de casualidad usted compró con tarjeta de crédito y la pasó por el POS de Credomatic Estaremos triplicando sus compras Es decir, una compra de 500 quetzales se convierte en mil quinientos quetzales para gastar en Oakland Mall Uy, ¿qué todas esas ofertas nos traen, Natalia? Porque yo también tengo entendido que viene Santa, ¿o no? Claro, Santa no puede faltar Entremos a Santa aquí para que todas las familias, amigos, quien sea, ¿verdad? Se venga a tomar su foto con Santa Claus hasta el 24 de diciembre Y otra de las cosas importantes también, Natalia, es los regalos Porque todos venimos a comprar regalos Pero a veces decimos, bueno, ¿y dónde lo puedo empacar? Yo estoy seguro que Oakland nos trae una promoción especial para esto Así es Ya les contamos que duplicamos sus compras Que ya es algo maravilloso Aparte de que les duplicamos sus compras Les vamos a empacar sus regalos gratis ¿Y cómo funciona esto? Pues al presentar su factura por 500 quetzales Nosotros les empacemos el empaque de todos los regalos gratis Son empaques espectaculares Los esperamos aquí Buenísimo, Natalia Oakland Mall siempre con excelentes promociones Y más en esta época navideña Que para compartir en familia Natalia, una invitación para todas las personas que los ven en casita Para que vengan este fin de año Y hagan sus compras en Oakland Mall Así es Los invitamos a todos a que vengan a Oakland Mall A pasar un excelente momento A realizar todas sus compras A ganar dinero Y a llevarse unos regalos espectaculares Los esperamos aquí en Oakland Mall Bien amigos Y fue así como conocimos Todos los detalles de las promociones Que nos trae Oakland Mall En esta temporada de fin de año Y mientras yo me quedo haciendo mis compras De navidad Regreso con ustedes al set principal De día a la mañana Que lindo, gracias Herbert Y ese castillo congelado que hay allí en Oakland Mall Es el éxito con los niños Yo sé por qué se los digo Así que no dude en serte una vuelta Hay el carrusel, el trencito Y ese castillo que está genial Además de muchas otras cosas Más que ya escuchábamos en la nota Lo que se también tiene que hacer Es darse una vuelta Por todas las boutiques de Cami La ropa está hermosísima Hay opciones muy abrigadas Collares muy lindos Como el que hoy tengo puesto Y detallitos que pueden agradar A ese amigo secreto A lo mejor a ese familiar Que usted tiene que darle un regalito Y si dice no sé Realmente a su gusto No sé qué darle Hay certificados de regalo En Miraflores Lo van a estar esperando En Pradera Concepción En Portales Y por supuesto En los diferentes departamentos La tienda de Zona 9 Que ya todos conocemos Métase a camifashion.com En la página de internet O sígalo en las redes sociales Como Cami Fashion Store Y ahí va a poder ver looks Incluso para este 24 Este 25 Que nos gusta siempre Vernos un poquito más arregladas Ahí tiene esa excelente opción 9 con 15 minutos Nos vamos a una pausa Y regresamos con mucho más Tenemos unos invitados especiales Muy lindos Que ya se los mostramos al volver Y el pueblo lo goza Lo canta Y celebra su nombre Llegó Navidad En poder regocijo De fiesta El que vive por siempre Llegó Navidad